¿Qué es el torneo tradicional de los Vascos? En esta fecha no podíamos estar jugando, estaban suspendidas todas las actividades deportivas, así que lamentablemente este es un torneo que debe tener, estimo, más de 25 años de continuidad y el año pasado no pudimos hacerlo por el estado de la pandemia. ¿Nunca se había cortado anteriormente? No, no tenemos registro, no se cortó nunca, siempre para el mes de julio en la época del San Fermín, que es la primera semana de julio, es donde los países Vascos festejan el San Fermín. Nosotros normalmente con el auspicio del Centro Vasco de la ciudad de Trelew organizamos este torneo. Bueno, nosotros tenemos el cupo, está limitado, son tres días, nosotros originalmente son tres categorías las que se juegan, así que hay un pequeño cupo limitado, pero bueno, ya estamos en contacto con gente de Neuquén, gente de Río Negro, La Pampa, lamentablemente se hace difícil el poder trasladarse hoy, así que no han podido confirmar su participación. Pero no es el caso así, bueno, los cinco clubes de la provincia van a estar participando y también estamos esperando la confirmación de gente de Santa Cruz y el sur de la zona de Comodoro Rivadavia. Bueno, la idea es divertirnos con esta pasión. Bueno, después de mucho tiempo de estar parado, volver nuevamente, tranquilo. Sí, nosotros hemos hecho este año, hemos podido hacer un torneo interno, el Club Don Bosco de Rawson también ha podido cumplir con un torneo interno, pero sí, ya con el clásico de este torneo es el primero que podemos decir que es el primero que hacemos en el año.